¡Suscríbete al canal! 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 Pero no importa porque ya lo he vencido con este Rueda Fuego. A ver, ahora me saca un Rampardos. Es sencillo porque solamente le hago una a Bocajarro. Y adiós, Peter. A Bocajarro. Ahí está. Y adiós a Rampardos. Tipo roga. No puede estar nada cuando es un tipo de lucha. Todo poderoso como Inferno. Entrenador guay Omar ha perdido. Como supuse, eres muy fuerte. Mi Monferno. Mi Monferno. Mi monito es muy fuerte. Mi... Ay, espérate. Algún de la gente también se va a reconocer con tan solo mirarte la fuerza que vuelve al lado. A ver, otra pelea contra un Karate. Mi Pokémon sabe Karate. Travizo, eres muy bueno. Karate. Karate. Como mueve esponja. A ver. Aitami, ¿ah? Nombre japonés, supongo. Mad. Ah, el Sumare en Matcham. Sí me da miedo, ¿ah? Aunque, ahora que lo veo ya no me da miedo. Es que usualmente los Matcham solo tienen a Pokémon... Perdón, ataque tipo lucha. Porque yo te digo Matchams. Y honestamente no me gustan mucho los Matchams. Voy a hacerle Terremoto, que es lo más fuerte que tengo. Terremoto. A ver, vamos, 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 vamos. No lo venzo. Obviamente. Corpulencia. Esto se aumenta la defensa. Y ataque físico, ¿ah? En teoría. A ver. Ataque y defensa. Creo que aguanta. No, no aguanta otro Terremoto, ¿ah? De todas formas. Terremoto. No creo que lo aguante, no creo que lo aguante. Perfecto, ya está. Matcham, adiós. Ahí está mi... Ha perdido. Un rival a mi altura. Supongo que así habla. No tengo idea. He llegado muy lejos en la vida gracias a mis clases de karate por internet. ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue, Pokémon? ¿Qué fue ahí? Oh, esta parte es muy tediosa, pero... Ah, otro combate obligatorio. Vamos a nadar. Bueno, a surfear. Ah, no. Pero por acá creo que hay otro lugar. Ay, no. Sí, sí, no. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien. Pensé que era el otro camino, pero no. Ok. Último entrenador. O pedúlтimo entrenador, creo. ¿Qué serían los mejores entrenadores? ¿Qué mejor sino para entrenar? ¿Qué mejor sitio para entrenar, no? A ver, vamos a ver. Lo de Madragón. Lo de Madragón. Eh, Iker. Iker. ¿Qué raro nombre? Iker. O Iker. Gible. Uy, tendrá las tres evoluciones. Las tres formas de Gible. Gible, Gaby, Garchomp. Sería interesante, ¿eh? ¡Oh, no! Esto se va a poner feo. ¡Oh, no! Esto se va a poner feo. ¡Oh, no! Esto se va a poner feo. ¡Oh, no! 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 Dragón, Dragón. 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 Iker. Ha perdido. Mira su cara de... Como que... ¡Oh! Perdí. Me encanta este sitio porque puedo combatir contra entrenadores tan fuertes como tú. Al menos lo admitió, ¿eh? Y muchas gracias por decirme fuerte, entrenador. Cuando dos caminos debes elegir al menos transitado. A ver. Último combate. No. Hemos llegado, gente. 40 minutos de grabación. Hemos llegado a la liga Pokémon. De la liga Sino. De la liga Pokémon de Sino. Ahí está. La música es muy buena. Es que me encanta esta música. Es... Me llegué al corazón. La música es Sino. Eso me gusta bastante de estos juegos. Hacemos cascada para subir. Y estamos enfrente del mayor reto que posiblemente vaya a enfrentar. En un largo tiempo. Han perdido varios Pokémon en la calle Victoria. Pero bueno, eso no es un bloque, ¿no? Para decir eso, ¿no? A ver. Ahora la cuestión es... Toca rival. Toca rival. Oh, miren, una escena. Qué bonita escena, ¿eh? Lo voy a grabar, creo. Ahí está. Lo grabé. A ver. Antes de decir adiós... Vamos a pelear contra el rival. Porque creo... Quiero que la liga Pokémon sea puramente liga Pokémon. Y no sea rival liga Pokémon, ¿no? Ahí está. Estoy preparado por el rival. Posiblemente... Eh... Creo que si pongo a Red de primeras, creo que sí. Porque usualmente saca a Staraptor de primeras. Así que, Red, confío plenamente en ti. Vayamos a pelear contra el rival. El Pedro. Espera. Ni un paso más. Vamos a disfrutar el reto de la liga Pokémon, ¿verdad? Yo también estoy aquí por eso. Luchemos para ver quién se lo merece de verdad. Último combate contra nuestro rival. ¡Pedru! Un gran rival para mí, ¿verdad? Un gran rival. Si hay de seis Pokémon. Escaraptor, lo sabía. Siempre empecé con el tipo volador. Lo malo. ¿Me va a intimidar? No, no, no. No me va a intimidar porque tengo rompe moldes. Red es buenísimo, ¿eh? No prende muchos... No, me intimida. No, no. Sí me intimida. Claro, me intimida porque él activa su habilidad primero y yo después. Rayos. A ver. Avalancha. ¡Alanza lluvia! ¿Qué era? Sacarme un Pokémon tipo agua ahorita, ¿eh? Uf. Puede ser complicado. Aquí la IA sí está muy buena en este juego. Avalancha. No la falles. Perfecto. Avalancha lo vence en un golpe. Un PS. Tendría la Focus. Justo pensé. Tendrá la Focus. En ningún juego de Pokémon pasa esto, ¿eh? En ninguno. Y en esta tiene la banda Focus. Es increíble. A ver. Vamos a hacer una Danza Espada. Una Danza Espada. Ah, Bocajarro. Justo lo pensé. Justo lo pensé. No tengo que confiarme con este juego. Pero para nada. No debo confiarme con este juego. Se bajó su Defensa Especial y Defensa Física. Hago Danza Espada. Pero era para querer cargarme a sus demás Pokémon fácilmente. Pero no. No debía hacerlo esto, ¿eh? Porque Red acaba de morir. Avalancha, por favor. Dime que... A Ocajarro y adiós. Perdóname, Red. Perdóname. Nunca te uso bien. Usted no aprende, ¿verdad? Con Ultra Puño. Y es lo mejor que puedo hacer. Porque no quiero que me haga... Un ataque fuerte antes de que se muere Staraptor. Ahí está. Lo malo es que ahora voy a sacar un Pokémon tipo agua por la lluvia. Aunque espero que hayan pasado los turnos de la lluvia, ¿eh? Eso espero. A ver. Snorlax. Oh. Pedro, ¿estás bien? O tendrá algo tipo agua. Puño Incremento. A ver. Puño Incremento. Ok. Me hago buen daño. Me subo el ataque. ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Terremoto? Bostezo. Bostezo. Ay, qué fastidioso es el señor Pedro. Y dejó de llover. Me la voy a jugar un poquito. Voy a hacer... Voy a usar... Voy a usar Ultra Puño. Adiós al Snorlax. Perfecto. No quiero hacerlo cajarro porque luego me quedo más vendido de lo que ya estoy vendido. Crítico por el poder del amor. Ok, no estuvo mal. Igual creo que Ultra Puño lo mataba porque tenía mi ataque subido. Soy tipo lucha, Ultra Puño es más fuerte. Pero bueno. Su Pokémon tipo agua supongo, ¿no? Su Empolion. Ahí está el Empolion. A ver, con suerte aguanto un surf. A ver, si el drift me permite, ¿no? Despiérdate, despiérdate, despiérdate. No. Garra rápida. Garra rápida. Increíble, ¿ah? Encanto. Oh, no. Esto es malo. Despiér... No sé, de verme como un tronco. A ver. Acá la cosa es que Infernape... No, me va a hacer algo tipo agua. Tengo que pensar, tengo que pensar. Me va a hacer algo tipo agua. Así que iré con Poplip. No, no haría nada Poplip de todas formas. Iré con Furin. Iré con Furin. Infernape estaba buscado el ataque, pero ya le bajaron el ataque. Así que ya no me sirve bastante. Furin me hará Surf, supongo, ¿no? Surf o algo así. Encanto. No me importa Encanto porque soy atacante especial en Polion. En atacante especial. Ahora sí, Onda Voltio. Me hubiera puesto Rayo Carga, de hecho. Pero bueno, tengo Onda Voltio y ya. Focorra Esplandor. Esto puede doler un poquito, pero espero que no mucho. Más o menos me dolió Onda Voltio. A ver cuánto le hace Onda Voltio. Un poquito, lamentablemente. Aquí puede haber hecho Rayo Carga mejor, ¿eh? Voy a usar un... Bostezo, creo. Garra rápida, no puede ser, en serio. Focorra Esplandor. Ay, por favor, Furin, no te mueras. Ay, a ver. Espero que cambie, ¿eh? Espero que cambie, aunque... Entonía no debería cambiar. A ver, Onda Voltio. Sal muera y adiós al Furin. Uf, qué buena es la idea de este juego, ¿eh? No puedo simplemente dejarme y ya. No, es muy buena la idea de este juego. Así que iré con Margarita para hacerle terremoto. Y adiós al Empolio. En esta cosa un Pokémon tipo fuego, creo que no. Ahí tiene Rápidas, me parece. Pero el tema es que peleamos con un Rápidas. Yo fui más rápido que Rápidas. Así que me puedo confiar un poco con esa Rápidas. Tal vez un poquito me puedo confiar. Terremoto es tipo cero. Así que adiós al Empolio. Adiós, tu inicial. Fue el Poplip, el Poplip, el Piplop de Israel. De Pedro. Así que adiós a su inicial. Con nuestro inicial. No, nuestro inicial fue Run Run, de hecho. Fue Run Run. Pero fue con un inicial que le hemos vencido. A ver. Me saca ahora un Rápidas. Sí, Rápidas. Quiero confiar. Quiero confiar plenamente en que Margarita va a ser más rápido que Rápidas. Y confía mal. Mega Cuerno. Aguántalo, 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 aguántalo. La aguanta porque debió ser algo tipo fuego. Crítico incluso, ¿eh? Si hacía un ataque tipo fuego como en Vita Ignio, aquello moría. Pero usó un Mega Cuerno en un ataque tipo bicho que no tiene estafa a favor. Que podía haber fallado, ¿eh? Roserate. Planta Veneno. Voy a usar un terremoto a ver si puedo aguantar. Bola Sombra. No, adiós al Margarita. Lo hiciste muy bien, Margarita. Adiós que la fuerza te acompañe, Margarita. A ver, amigo. ¿Qué te saco ahora? A chulitos, ¿no? A chulitos cuando se vaya el Drift, claro. Porque siempre el Drift está que fastidia. Creo que Roserate es más rápido que yo. Pero Acróbata lo va a vencer sí o sí. Va a mostrar cualquier ataque que me haga. Bola Sombra. Me va a durar un poquito, ¿eh? Pero no mucho. Me va a durar un poquito. Un poquito, bien un poquito. No mucho, pero un poquito. Acróbata lo vence porque tiene muy mala defensa física. Perfecto. Y sí, tipo volador. Y tiene 110 de potencia. Y bueno, por dos, por dos. Y ya está. A ver, ¿qué más le queda? Oh, no. Oh, no. Le queda el Todopoderoso. A ver. Confío plenamente en este último. Así que no leí todo. Heracros, lo sabía. Era un Heracros. Me dio miedo. Porque Heracros es un Pokémon muy fuerte. Pero, amigo. Es por cuatro el volador. Y Acróbata. Y chulitos, es volador. Lo hiciste muy bien, Pedro. Espero volverte a ver en otro. ¡Ah, no tiene avalancha! ¡Oh, no! No, no pasa nada, no pasa nada. Se amenazó. Oh, no. El guión le está dando poderes. Avalancha. El guión le está dando los poderes a Pedro. No puede ser. Acróbata. Ahí está. GG. Lo hiciste muy bien, Pedro. Espero que Heracros como un buen tipo. Hiciste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Y hemos ganado a Pedro. Buen combate. Ah, muy buen combate. Los últimos combates me han gustado bastante. ¿Qué ha pasado? ¿Será que no hemos entrenado todo lo suficiente? Entrenado está muy bien. El problema. Tienes varios Pokémon creo que muy débiles al tipo volador. Como Roserate. Y Heracros. Igualmente yo tengo varios Pokémon débiles al tipo acero creo. O tipo agua. Pero bueno. No importa. Supongo que esta derrota significa que aún no estoy listo para la liga Pokémon. Maldita sea. Pero ya verás. Algún día seré lo suficientemente fuerte. Es más, alcanzaré la cima de los entrenadores y me convertiré en campeón. Si más te vale no perder contra nadie hasta que yo te derrote. Entonces ya voy a hacer eso. No voy a poder contra nadie. Pero bueno. Tremendo combate contra Pedro. Grande el rival. La verdad me gustó bastante. Siempre me gusta este juego por el rival. Y nos vemos en el siguiente episodio. Con la liga Pokémon. Que no sé si voy a transformarlo en un Nuzlocke o un Hardlock. No sé si quisieran que lo transforme solo la liga en un Hardlock o en un Nuzlocke. No sé. Le pongo 5 vidas. Le pongo 4 vidas a partir de la liga Pokémon. Vamos a ver qué pasa. Para que sea más interesante. Y que sea más caótico. Y para que haya más tensión. Para que haya más drama. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.